El Ayuntamiento de León aprobaron el documento para enviar al Gobierno del Estado donde solicitan el adelanto de participaciones, 121 millones de pesos para terminar el año, esto para subsanar faltantes heredados por la administración precisamente de Bárbara Botellos, concluida por Octavio Villasana. El tesorero de León, Gilberto Enrique Sánchez, precisó que la Secretaría de Finanzas les informó que el monto de la solicitud del adelanto podría ser de 121 millones de pesos, no 138 como originalmente se había requerido, sin embargo por orden de prioridades la instancia decidió que esto se dedicará a las calles que habían quedado pendientes de pavimentación, las cuales no serán concluidas en este 2015, esto es lo que debieron recortar, sino hasta el próximo año que el Fideicomiso de Obras por Cooperación pueda terminarlas. Se dedicarán a otros pendientes más urgentes esos 121 millones de pesos, como lo dice el tesorero de León. Ahorita por lo pronto en el tema general, recuerdan que se hablaba de que se necesitaban 19 millones para FIDOC, que era lo que habíamos dicho, por lo pronto se están ajustando ahí para después hacer la adecuación como se ofreció, tenemos que ver con todas las dependencias, con todas las direcciones, a ver dónde le podemos recortar para cubrir las necesidades prioritarias. No, no sería nada. Gracias por ver el video.